Hola a todos chicos y chicas, en el día de hoy vamos a abrir la referencia 70658 que corresponde con la hada de la saga de Playmobil de hadas, ¿vale? Como veis, lo que lleva el pack, ahora vamos a abrirle, lleva pues un unicornio con sus cositas aquí y el hada. Vamos a ir abriéndolo, a ver qué vamos encontrando. A ver, qué nerviosos, aquí hay una caja sorpresa con muchas cosas. Mira, aquí tenéis el hada. Espera, ponme un poquito más atrás, ahí. Así tenéis el hada, ¿vale? Aquí está el unicornio tan chuli, que le veis el rosita, es una chulada. Pero como habéis visto, también hay otros tipos de unicornio, ¿vale? Que son las otras referencias que tenéis aquí también, ¿vale? Que bueno, aquí es color así como turquesa, un poquito azul y un morado. Ahí para todos los gustos, el color como os guste, ¿vale? Pues bueno, vamos a ir abriendo aquí a ver si puedo, porque está así. Es verdad, qué ojo para abrirlo. Ojo, esto, lo que ven aquí de complica. A ver, ¿qué tenemos ahí? Se ve todo bien, ¿no? Sí, ahí perfecto. Mira, pues vamos a ver, aquí en primer lugar tenemos una jarrita, súper chula rosa, claro. Bueno, va a juego con el unicornio. Luego tenéis aquí, pues mirad, esto es una chulada, porque este es el unicornio, ya sabéis que lleva un cuerno, ¿vale? Pues el unicornio, pues mira, se lo vamos a poner aquí. Toma, ya. Y mirad qué chulo queda, ¿eh? Es una chulada del caballito este, ¿eh? El unicornito. Mira, mira, ahí, ahí, ahí se va genial. Esto es todo mágico, o sea, lleva como motivos mágicos, ¿vale? Como es del mundo de las hadas, pues tiene motivos mágicos. Es chulada. Y mirad qué chulo queda. Es que es una chulada esto así, bueno, para tenerlo así, ¿no? Luego aquí también parece ser que tenemos como, no sé, una especie de, puede ser, no sé, como un plato o algo, no sé. Vamos a ver ahora qué puede ser eso. Yo creo que es una especie de plato donde se puede poner las decoraciones y eso, sí. Vamos a ver cómo va esto. Mira, eso es un accesorio para limpiar. Sí, al caballito dejarle todo limpio. Sí, para peinarle. Sí. A ver, pues aquí van apareciendo más cositas. A ver. Yo creo que ya está todo. Sí, es verdad. Como son accesorios tan pequeñitos. Sí, es que no se ven. Bueno, este es un tronco, ¿vale? Luego, este es el plato de adorno, ¿vale? Luego aquí dentro del platito, pues no sé, es como si puedes, o sea, aquí en la imagen viene como una cosa azul dentro, que es como si lo rellenases de agua. Entonces, es como que la hada está echando agua, ¿vale? Para limpiar al caballito. Luego aquí tenemos la cesta, que bueno, que la voy a montar, que esto va así, ¿vale? Mirad, qué chulo. A ver si puedo ya. Ahora. Y dentro de la cesta, vamos a meter los instrumentos, pues, para peinar el caballo. Aquí tenemos un cepillo para que el pelo se le quede liso. Tenemos un peine de otro estilo, ya le veis, mira qué chulo. Tenemos como otro peine así, diferente, como con dientes, era para desenredar, ¿vale? Y aquí otro tipo de cepillos, son todos tipos de cepillos diferentes. Vamos, que le va a quedar el pelo, vamos. Súper reluciente. Y luego aquí, mira, tenéis, vienen tres esponjitas. Qué chulo. Tres esponjas como para limpiar al caballito. Para el higiene. Sí. Para el higiene de su unicornio. Tan bonito. Vamos a poner al ala las alas, ¿vale? Eso es para poner las alas, así. Y estas alas, que no sé cómo van, que yo creo que van así. A ver, esto, lo grande, hacia arriba, me parece. Esto creo que va así. Muy bien. Y, y, y... A ver. La parte superior. Ah, sí. Es que... Izquierda, ahí. A ver, mía, ¿para qué entro esto? Ahora. Sí, sí, ya va cogiendo forma. Ya va cogiendo forma, ¿no? Así, todo chuli. Y, y, a ver... Ahí. Esa vegetación. No sé cómo mira. A ver. No, esto va aquí, mira. Ay. Esto va aquí. Ya está. Y ahora voy a poner las flores. Se van a poner, a ver... Las azules. Ah. Voy a poner un azul y una rosa. Ahí. Lo tenemos. Otra azul. De todos los colores. Y la rosa. Las podéis poner como queráis. Yo las he puesto así, pero... Como queráis. Y luego aquí tenéis un lacito. Que es la que lleva aquí el ala. A ver si puedo. Eso. ¿Se resiste un poco? Sí. Es que está aquí un poco complicadito. A ver ahí. Si nos hacemos con ello. Ahora. Uy. Me ha costado. Sí, es verdad. Hay que presionar lo suyo. Vale. Y esto sí. Esto va así. Vale. Y esto es decoración. Esto va así. Directamente. Vale. Esto aquí. Bueno, aquí hay un lacito de más. Que este sobra. Ese extra. Sí. Y aquí vamos a poner a la hada con su jarra. Mira qué bonito. Chicos, chicas. Mira qué chula. Aquí como echando agüita. Para arreglar a su unicornio. Todo chuli. Bueno. Pues como veis aquí están todas las piezas que son muy bonitas. Es el hada, pues, rosa. Como el unicornio, ¿vale? Es igualito. Rosa todo. Y veis que todos los complementos que llevan son rosas. Vamos a coger también. Sí. Para que se vea más de cerca. Mira qué preciosidad. Y también lo que esto lo desee es que combina muy bien los colores. Veis que tiene rosa combinado con azul. Sí. Vale. La hada igual lleva rosa y azul. Y veis que todos los complementos, junto con las flores y todo, son rosas razones. O sea, está súper bien combinado. Muy bonitos los colores. Y esto, bueno, es una chulada, pues, para todo tipo de personas con justa las hadas. Que seáis coleccionistas de hadas de este mundo. Yo qué sé. De fantasía. Muy bonito. Y, pues, fijaos qué chulada queda si lo ponéis así en la habitación o lo que sea. Súper chulo. De exposición total. Bueno, pues, hasta aquí el vídeo de hoy de este unboxing de la referencia 70.658. Esperamos que os haya gustado. Si es así, dadnos un like, suscribiros a nuestro canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta el próximo! Hasta luego.